BULFINANZAS 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 Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para BULFINANZAS.COM Blog dedicado a la capacitación de traders y hoy quiero hacer un anuncio muy especial porque quiero contarles que a raíz de una una consulta que estuve haciendo con los alumnos de BULFINANZAS decidí hacer un concurso en el que van a tener realmente un premio bastante interesante son 6 meses de aula práctica gratis que equivale a unos 9.000 pesos argentinos así que el premio va a estar jugoso y va a estar muy bueno, lo que necesito es que le den que compartan esta publicación para que se difunda un poco más, para que todos puedan participar realmente y hacer cada vez más grande la comunidad de traders de BULFINANZAS al concurso lo voy a anunciar bien con las bases y condiciones el 2 de enero con un video también de este mismo formato pero quería adelantarles ya que van a tener un lindo premio para motivarse otro de los temas que quería comentarles es que ahora, después de este video ya van a ver les voy a comentar como utilizar un indicador de alerta de volumen es una alerta que nos va a dar NinjaTrader cuando el precio llega a cierto nivel de volumen ustedes saben que nosotros en BULFINANZAS operamos con precio y volumen tenemos en cuenta el volumen operado y esto es lo bueno también que tiene la comunidad de BULFINANZAS y toda comunidad a uno se le ocurrió hacer un indicador y automáticamente otro de los alumnos que desarrolla sistemas Nicolás Bigatti desarrolló gentilmente mejoró un indicador que tiene NinjaTrader con el cual te van saltando los alertas de los volúmenes cuando llega a cierto nivel que nosotros necesitamos para operar a ese indicador lo van a encontrar en nuestro grupo de Facebook Escuela de Trading BULFINANZAS dejo el link aquí abajo con el link de acceso para si no son miembros del grupo se pueden unirse y ahí en la parte de archivos simplemente pueden descargar este indicador que realmente es muy pero muy útil ahora en este video les voy a mostrar como instalar este indicador y como utilizarlo y recuerden que el 2 de Enero van a tener el concurso que vamos a hacer en BULFINANZAS con este importante premio de 6 meses de aula práctica que equivalen a unos 9.000 pesos argentinos los espero todos en BULFINANZAS tanto en Twitter como en Facebook y bueno, espero que participen en sí y no tengan miedo de participar el aporte de todos es muy útil un abrazo y les dejo el video con el que van a aprender a instalar el indicador en Ninja Trader adiós continuando con lo que les decía recién vamos ahora a ver el indicador como cargar el indicador de la alerta de volumen para Ninja Trader para poder identificar mejor visualmente cuando tenemos un volumen que nos interesa así que ahora vamos a ver eso pero antes les quiero recordar que el aula práctica de Enero comienza el 7 de Enero con lo cual solamente se puede inscribir hasta el 6 de Enero todo aquel que se inscriba después del 6 de Enero queda para el aula práctica de Febrero quien se inscriba antes del del 1 de Enero tiene un descuento importante en el precio así que consultar por favor a bullfinanzas arroba gmail.com o bien a través de Facebook como arroba bullfinanzas twitter también como arroba bullfinanzas o bien acá en la página bullfinanzas.com en la parte de contacto pueden hacer su consulta bien para buscar el indicador lo que hay que hacer es entrar a nuestro grupo de Facebook que se llama Escuela de Trading Bull Finanzas lo pueden buscar o bien me pueden consultar a mi cual es el grupo o bien acá abajo debajo de este video en YouTube van a encontrar les voy a dejar el link de acceso directo al grupo solamente tienen que solicitar el ingreso y en el transcurso del día van a ser aceptados lo pueden encontrar en la parte de archivos si simplemente tienen que venir acá a la parte de archivos y es este es el indicador este acá de la versión 5 es la última versión que es la que subió Nicolás Bigatti que es uno de los alumnos de bullfinanzas mejoró este indicador de alerta y esta es la última versión si no yo por ejemplo utilizo la versión 4 que para mi ya tienen lo que necesito pero la versión 5 viene modificada y con algunos anexos más interesantes también que le pueden servir a varios ahora vamos a ver cuáles son estas modificaciones lo único que tienen que hacer es descargar el archivo acá lo descargan en donde ustedes quieran descargarlo yo por ejemplo lo voy a poner en descarga una vez que está descargado no tienen que descomprimir el archivo lo único que tienen que hacer ahora es venir al programa de NinjaTrader que ya lo deberían tener instalado y para instalar lo único que es muy pero muy sencillo lo único que tienen que hacer es venir a file utilidades importar y acá tienen que buscarlo simplemente donde lo descargaron vienen a descargas y lo seleccionan yo ya lo tengo descargado lo único que tienen que hacer es seleccionar el que van a a cargar y poner abrir nada más una vez que tienen eso ya lo pueden cargar es muy pero muy sencillo como lo cargamos venimos a la parte de indicadores lo único que tienen que hacer es buscar el indicador que se está acá NBI el volumen la alerta acá ya lo tienen cargado lo tienen que hacer para cada gráfico y acá lo único que tienen que hacer es poner por ejemplo cuál es el el volumen que ustedes quieren quieren que les dé alerta por ejemplo en gráfico de 30 segundos yo lo tengo el volumen de alerta es de 200 digamos el volumen que a mí me interesa ver de los quiebres de 200 contratos en gráfico de 30 segundos pero por ahí no llega justo a 200 y quedan 190 por 10 contratos realmente no es un cambio significativo con lo cual yo lo pongo en 180 para que una vez que llegue a 180 contratos el volumen en 30 segundos me active la alarma es tanto alarma sonora como visual si te va a saltar un cartelito que te va a decir en qué gráfico saltó la alarma bien le dan ok y ya lo tienen cargado como lo van a ver reflejado fíjense acá lo tienen en este caso vamos a ver un poquito más en esta acá que es más simple fíjense en este caso 300 contratos perdón es el volumen de de gráfico de 30 segundos me confundí vamos a modificarlo con lo cual 300 contratos lo pongo en 200 contratos para gráfico de 15 segundos 300 contratos lo vamos a poner 280 contratos perdón 280 contratos y ahí está bien cada vez que el precio que cada vela junte digamos 280 contratos el que es lo que va a hacer el indicador va a ser mostrarme tanto la alarma sonora como visual pero además en el gráfico vamos a tener esto acá vamos a señalar un poquito en el gráfico vamos a tener esta línea que le puedes cambiar el color como quieran esta es la versión 4 la que yo tengo instalada que solamente me muestra la línea en la vela en el gráfico en el primer gráfico en el gráfico del precio sino también la versión 5 que es la que descargó la que subió también Nicolás te aparece la línea tanto en el primer gráfico como también el gráfico de volumen en este caso yo solamente utilizo esto acá porque la verdad que para mí esto ya es de utilidad tenerlo solamente en el primer gráfico porque ya me permite algo muy importante que es ver en qué vela tengo el volumen porque muchas veces tenemos quiebre con intención y aparece el volumen pero no podemos ver muchas veces a simple vista en qué vela largo el volumen a lo mejor el volumen es de la vela anterior al quiebre con lo cual tenés volumen de llegada pero no no lo quiebra con volumen y nos puede engañar entonces con este indicador ya simplemente a simple vista sin tener que estar mirando en qué vela lo hizo ya vemos cuál es la vela de volumen así que realmente es de una utilidad para mí es de gran utilidad así que de esta forma es muy sencillo utilizarlo muy sencillo de instalarlo les recuerdo para descargar el el archivo pueden venir a deben venir a la escuela de trading bull finanzas que es un grupo de facebook abajo del video voy a dejar el link y en la parte de archivo tienen todos los archivos para descargar bien bueno esto fue todo por hoy algo importante que les voy a adelantar ya el 5 de enero vamos a hacer un una charla gratuita con junto con los colegas de 5 ruedas punto com punto ar que es un diario online que soy columnista y bueno vamos a hacer eh junto con ellos un una charla gratuita analizando un poquito lo que es el el gráfico del dax en intradía con precio y volumen va a ser el martes 5 de 19 a 20 horas si eh pueden aprovechar para hacer todas las preguntas que quieran bien esto fue todo por hoy espero que les sea útil el indicador estoy seguro que sí para quienes operamos con precio y volumen es muy pero muy útil desde ya muchas gracias Nicolás por por colaborar eh esto fue todo por hoy y recuerden hasta el 7 hasta el 6 de enero tienen tiempo para escribirse en el aula de enero bien un abrazo adiós